No lo dudes más, que nadie te querrá como te quiero yo No, no lo pienses más Yo sé que sueñas con la foto de los dos Y estás con él, estás con él Perdiendo el tiempo en sus historias de Instagram Yo te hago bien, y él te hace mal No sé cuál es tu juego, sé que él llegó primero Pero anoche me decías que tan solo te hacía llorar No lo dudes Yo sé que él ya no te quiere Cada que sufres me duele No lo dudes Yo me muero por tenerte Y él te miente como siempre Yo soy el que busca regalarte mil detalles para que sonrías Y antes siempre por las calles tan hermosa Como solo tú ya sabes mi niña Él solo te busca casi siempre cuando le conviene Cuando ni siquiera pa' pagar la renta tiene Se le nota que contigo solo, solo se entretiene Solo se entretiene Solo se entretiene Solo se entretiene Yo me muero por tenerte Yo me muero por tenerte Y él te miente como siempre Y estás con él Estás con él Estás con él Y estás con él Perdiendo el tiempo en sus historias de Instagram Yo soy el que busca regalarte mil y un detalles para que sonrías Solo, solo se entretiene Solo se entretiene Solo se entretiene Solo se entretiene No lo dudes Yo sé que él ya no te quiere Cada que sufres me duele No lo dudes Yo me muero por tenerte Y él te miente como siempre Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh oh